Que han seguido mis caminos Mi compadre, Fernando Montes, usted es un buen compañero Nueva era bella, no sabes que eres hombre verdadero Y usted es un padre mañano, sabe bien que no estás solo Al M.P. no nos pides, eres de mis contendidos Sin olvidarme te encuentro demasiados amigos La misma calle Mañito, siempre lo verán conmigo M.P. no nos pides, eres de mis contendidos El de la barba cerrada, tan delador a tu hermano El de las botas blancas, sabe bien que cuentan conmigo Que en las buenas y en las malas M.P. no nos pides, eres de mis contendidos Es el esperma que me pasó, que a mi compadre M.P. no lo haré 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 M.P. no lo haré